qué tal amigos del chapín formando y hoy en una nota de duelo y muy consternado después de que anduve grabando a un grupo de músicos angelinos aquí acabo de llegar a mi casa y me encuentro la noticia de que acaba de fallecer la hija del rey del rock and roll de elvis presley quien lo fuera en vida la señora lisa marie presley que muere el día de hoy 12 de enero de 2023 en la ciudad de west hills california aquí cerca de los ángeles debido a un paro cardíaco que sufrió el día 10 de enero cuando se había presentado a la gala de los golden awards donde iba a ser premiada la película de su padre que había hecho el actor austin butler ella participó esta semana fue muy caótica para lisa marie ya que estuvo también el domingo 8 de enero en la ciudad de memphis tennessee donde estaban celebrando los 88 años de nacimiento de su padre elvis presley y tuvo que atender esa ese evento y luego regresarse aquí a los ángeles ya que ella vivía aquí en la ciudad de calabazas california junto a su madre priscila y sus hijos desafortunadamente pues creo que ya el cansancio la traía un poco fatigada ya que vemos en una entrevista que le hacen el día de los globo wars en el hotel hilton de beverly hills se le ve un poco ya desmejorada y como le digo ya en la fiesta de gala en la after party como le llaman se sintió mal y la tuvieron que llevar de emergencia al hospital donde fue inducida coma y trágicamente pues fallece el día de hoy como les digo amigos esta cantante pasó un turbulento 2020 a partir de que ese año de la pandemia su hijo el segundo de su matrimonio con el señor danny kio comete suicidio el chico pues se acorta la vida por problemas que que no son difundidos al público y ella pues comienza también allá a decaer elisa marí como todo ser humano tiene sus defectos y sus virtudes y ella aparecía y estaba bateando con alcoholismo y otras sustancias como siempre digo yo ilícitas así de que amigos el día de hoy pues es una noticia muy muy triste del acadecimiento de esta señora como le digo a la única hija del rey del rock and roll así que la vida fue corta para ella ya que los nueve años se queda sin su padre y hoy muere a la corte de amigos de 54 años dejando a sus tres hijas desamparadas en términos pues de no tener ya madre ni padre ya que sus diferentes matrimonios que obtuvo donde ante toda su vida con diferentes personalidades del ámbito artístico aquí en en eeuu se casó con danny kio el cual tuvo dos hijos su hija riley y su hijo benjamín que en paz descanse luego se divorcia amigos en 1994 y se casa con nada más y nada menos que michael jackson de veras una una abuela muy fantasiosa para mí hasta la fecha no lo puedo creer pero bueno se mantuvieron dice que marido y mujer dos años del 94 96 luego se casa con el actor nicolas cage también un matrimonio muy corto luego se vuelve a comprometer y se casa con otro artista llamado michael lagwood con el cual tuvo dos gemelas harper finley así de que en toda su vida pues tuvo cuatro maridos y cuatro hijos exactamente amigos es una nota pues sensible para los amantes del rock and roll que recuerdan a elvis presley y como no vamos a rendirle pues este tributo a esta magnífica mujer como fue lisa marie presley como le digo nació febrero primero del año de 1968 amigos y muere hoy 12 de enero del 2023 ya estaría por cumplir sus 55 años el otro mes amigos pero así la vida se acorta cuando uno no tiene la paz y la tranquilidad ya en estos momentos de la vida uno tiene que reflexionar amigos como yo les decía yo andaba recopilando datos de otro vídeo que voy a preparar para ustedes también de las trágicas muertes de unos hermanos que están en la música de eeuu ya penetrados en la fama en el hall of fame en el salón de la fama estos hermanos amigos así que hoy también no podría yo dejar de pasar pues de conmemorar y rendirle un tributo a lisa marie presley quien va a ser enterrada junto a su padre y a su hijo y a sus abuelos allá en méfis tennessee en la residencia llamada graceland de elvis presley así de que amigos que siento pues la partida de esta señora como le digo una gran altruista siempre tratando ella y su madre prisila la cual sobrevive también con 77 años amigos yo la veo ahí les dejo a ustedes la toma para que vean cuando ella estuvo hace dos noches estuvo en la presentación de esos awards global awards donde le iban a dar un premio pues al al actor este austin butler y ahí se le vería pues que un poquito como consternada como sintiendo que que el chico había hecho un gran papel interpretando a su señor padre el rey del rock and roll como le digo yo siempre me gusta repetir para que ustedes sepan de que elvis presley el rey del rock and roll no hay nadie más no hay invitación así desde que ella estuvo ahí se presentaron ya cuando iban a como dicen a la after party ya no se sintió bien y cuando la estaban entrevistando también se tambaleó un poquito y se agarró del brazo de un amigo íntimo de su papá jerry shilling así de que amigos aquí los dejo pues con estas tomas recordando a esta gran mujer lisa marie presley quien grabó un una canción a dueto con su señor padre ya él ya fallecido pero ahí también les dejo un una milésima de de segundo de canción porque ya saben que youtube nos da derechos de autor y así no queremos que nos den un poquito de de problemas ya que la música en cualquier momento no la pueden vetar y nos pueden bajar el vídeo así de amigos de que el chapín formando pues les deja aquí con este vídeo reflexionando en este nuevo año ya se fue una de las mejores personalidades del ámbito de eeuu como lo fue pues lisa marie que descanse en paz ya se encuentra junto a su señor padre y amigos si el vídeo les gusta por favor denle like suscríbanse y compartanlo amigos este es un vídeo trending el día de hoy estoy haciendo el día 12 de enero de 2023 así que amigos como siempre digo gracias hasta la próxima y como me ven los veo amigos y